Es una tarántula avicular avicularia y les voy a contar un poquito de esta especie. Avicular avicularia es un nombre científico, fue descrita por Linneus en 1795 y es de comportamientos arborícolas. Se distribuye principalmente desde Costa Rica hasta Brasil y se le conoce su nombre común como tarántula de patas rosadas o tarántula de patas rosadas de Guyana. Su veneno relativamente es leve pero nunca sabes qué consecuencias puede tener ese veneno hasta que te muerde la tarántula. Entonces te recomiendo no manejarla, además de que es muy rápida y acostumbra mucho a saltar. Si tú la manipulas de un lugar alto puede caer y se puede lastimar una pata o puede sufrir daños que podrían llevar a la muerte. Les puedo contar que cuando son hembras ellas pueden superar los 10 años de vida, cuando son machos llegan a vivir de 3 a 5 años. Y se considera una especie pequeña porque las hembras rara vez superan los 15 centímetros, los machos de 9 a 10 centímetros aproximadamente.